¡Viva el baño! ¡Va a ti, Sanjongaño! No sabía que le encanta la canta Cholita y rojos azules, son de ahí con el caño Cholita y rojos azules, son de ahí con el amor No sabía que le encanta que sea un gran amor No sabía que le encanta que sea un gran amor Es mi paloma vidita, chiquitita y bonita Estrellita de la noche, chasquita de la mañana Estrellita de la noche, chasquita de la mañana Estrellita de la noche, chasquita de la noche, chasquita de la noche ¡Gracias!